Vamos a escuchar lo que ha señalado ayer el ministro de Economía sobre los efectos de las protestas, el impacto económico, ¿no? Dio también conferencia de prensa, así como la presidenta dio conferencia a la prensa internacional, el ministro de Economía dio conferencia a la prensa local. Sobre el tema hemos preparado un audio, ¿no? Tenemos un audio, ¿verdad, Tania? Sobre lo que ha dicho. Sobre los efectos, el impacto, lo que está generando, las consecuencias en la economía. Escuchen al ministro. El mayor impacto de la conflictividad se está reflejando en precios que para enero podría haber, estimamos, una inflación entre 8 y 5, 9. Pero repito, es un hipo, es un factor, es lo que llaman un incremento transitorio de la inflación. Que va a moderarse conforme se disipen el shock, conforme nuevamente empiecen a restablecerse las comunicaciones. Entonces, eran unos productos de primera necesidad que han subido. ¿Por qué digo que esto le pega a las MIPES? Porque, bueno, las MIPES están en el sector servicios, comercios, en el Cusco, muchas MIPES. La mayor, más del 90%, más del 95% son MIPES. Y, si ustedes pueden ver este gráfico, eso lo mencionamos en presentaciones pasadas, el porcentaje de la población de menores ingresos, los más vulnerables, los más pobres, gastan más del 50% de sus ingresos en alimentos. Y esta conflictividad social le está pegando principalmente a la inflación en alimentos. Entonces, a modo de resumen, hay un impacto en la conflictividad social que está golpeando a las MIPES, a los más vulnerables, a los que no tienen espaldas financieras para soportar más de 45 días de para.